Vale, listo. Vamos al five, venga, amigos. 20 minutos y empieza. ¿Qué onda esto de que aparece gente en calzones? ¿Por qué aparecemos aquí? Porque le diste aparecer en la serradera, me parece. ¡No escucho nada! Estamos todos aquí. No me estaréis tocando, ¿no? No, no, tranquilos. Todavía no. Todavía. Todavía no. Buenas noches y tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, con mucha lástima. ¿Por qué? Me das igual. Semerete, que te ve con puñetazo, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Le has dado a aparecer en la serradera o soplanucas? Es verdad, tienes razón. ¡Me voy! ¡Ay! ¿Pero y esto? Lo he comprado, 5.000 de chatarra, Tani. ¿En serio? Sí. Increíble. Ah, ¿qué haces? A ver, no sé volar. ¡Generado! ¡Mira aquí! ¡Militar degenerado! ¡Militar degenerado! ¡Militar degenerado! ¡Militar, hijo puta! ¡Me has tirado las gafas de ver! ¡Militar, cabrón! ¡Hijo de perra! ¡Militar, vener! ¡Militar, vener! ¡Militar, vener! ¡Militar, vener! ¡Militar, vener! Deja a mi hermano, cabrón. A tu hermano de diferente madre, ¿no? ¡Eso es! Que sí, Tani. Que has hecho una serie, que sí. ¿Qué dices tú? ¡Cabe ese huevo! Oye, que de puta madre, tío. Da pena que termine. Da pena que termine, pero... Hoy es el último día, amigo. Pero no pasa nada. Se vendrán cosas chidas. No te preocupes. Ya me imagino, porque hoy he visto una cosa. ¿Qué has visto? ¿Qué has visto? Nada, no es que ni polla. Vi entrar a una persona en el Discord y dije «Igual es porque quiere seguir trabajando». ¿Qué persona? ¡Pues alguien! Oye, hay bastante gente, eh. ¡Qué guay, tío! ¿Te acuerdas ya? Sí. ¿Has aprendido la lección? ¿Dónde se ibas, tú? ¿Dónde se ibas? ¿Dónde se ibas? ¿Aquí? Oye. Sí. ¿Qué quieres hacerme? Oye, una pregunta. ¿Te puedo preguntar algo? A ver, ¿qué quieres? A ver, tú imagínate. Imagínate que me acabas de... Aparca, aparca ahí detrás, porfa. No, espera, lo guardo que me lo vas a robar. Te lo juro, por Dios, que no te lo robo. Si te lo robo, me baneo a mí mismo del evento. No, de verdad. A ver, ¿qué quieres? Vale, venga, aquí, sí. Tani, Tani. ¿Qué ocurre? Estamos hablando, señores. ¿Te gustó nuestro loot de baiteo? ¿Qué loot de baiteo? Nos relleaste a nosotros. Y os llevasteis el primer asmario. Sí, claro. Pues teníamos dentro aún muchos asmarios. Ya me lo imagino. Si yo también tenía los armarios tochos arriba, ya me lo imaginaba. Es una misa gracia porque... Quería probar los relleos antes de que terminara la serie, porque no me moría a joder a la gente. Y deje estos cabrones seguro que tienen ahí dentro a los más grandes. Estoy diciendo en el clip, ¿quiénes son los tontos que dejan todos los tuyos? ¿Qué es lo cutre de esto? ¡Fua, cuanta madera nos costó ese! ¡Fua, chaval! ¡Qué grande! ¡Mucho hubo que te amo! ¡Venga, te amo! Chao, chicos. A ver, Sanks, voy a hacerte un testeo. Tú me has visto alguna vez en directo, ¿no? Bastante, sí. Vale, tú imagínate que te acabas de suscribir, ¿no? Te has suscrito a mi canal y yo te digo, ¡Grande, Sanks, gracias por esa suscripción enorme! ¿Tú sabes cómo hablo yo en directo? Bueno, ya me conoces en persona y todo. Sí, y a tus niños. ¿Qué pasa? ¿Tú cómo preferirías que hablara yo en directo? ¿Cómo hablo actualmente? ¿En plan que ya sabes cómo soy, que yo no tengo pelos en la lengua? ¿O que fuera más en plan muchas gracias, Sanks, por esa suscripción de Tier 1 y bienvenidísima a la comunidad de nuevo por séptimo mes? ¡Oh, Dios mío, increíble! O como siempre. A ver, es que así pareces enloquendo. Parece que estás leyendo. ¿A qué es una mierda? Bienvenido a tu nuevo canal de Twins Video Tutorial. Hay gente que quiere eso. ¿Por qué? ¿Quién? Porque los cristalitos quieren eso. No quieren un tanicen rudo. Tomad por culo. Hay que suscribir. ¡Anda, que pase, pedazo de crack! ¡Bienvenido! Te doy un tortazo, si una mañana te doy otro. ¿Ya está? Gracias, Sanks. Muchas gracias. Necesitaba ese pequeño consejo. Gracias. Hay que hacer un colacao. Te voy a echar de menos aquí. No te preocupes. Habrá más ocasiones, Sanks. Seguro. Aunque te podía quitar la máscara esa. Todos los días viéndola me da un miedo. Así, sí. Bueno, ahora aparece la mosca. Así mejor. Así sí soy yo. Ahora sí. Ahora sí. Este sí es el tanicen que Memmi representa. ¿Ah, que sí? Pero tengo que llevar el casco, que aguanta mucho. No, no, quítatelo. Quítatelo, hombre. Que me tengo que despedir por todo lo grande. Pero si no puedes conmigo, Sanks. Ya lo has intentado y no puedes en un PvP justo. ¿Sabes por qué no puedo contigo? Ya me lo han dicho del principio. Tengo algo puesto que no sé quitar que cuando apunto veo todo borroso. Ah, eso se llama... Eso se llama desenfoque de fondo o algo así. Espérate un segundo. Pues no sé qué. Pero tampoco lo sé qué. Tiene yo así toda la serie. No veo nada cuando apunto. ¿Cómo se llamaba esa mierda? Está vibrando, que lo sepas. Creo que es oclusión ambiental. No, perdón, es en post-efectos, en ajustes gráficos, post-efectos, efecto de profundidad de campo, lo tienes que tener en no. ¿Y tengo que reiniciar para que se me cambie? No, 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 creo que no. Y la oclusión ambiental en no también. A ver, espérate. ¿Tú ahora me oyes? Sí, claro, por supuesto. O sea, me meto en gráficos. En ajustes, gráficos, te vas abajo del todo y desactivas la oclusión ambiental y el desenfoque de movimiento. Y los efectos de profundidad de campo también. ¿Los post-efectos? Eso no, lo que está debajo de post-efectos. ¿Cómo tienes los post-efectos? En ultra o algo así, ¿no? En muy alta. Vale, pues abajo tienes una cosa que pone efectos de profundidad de campo. Eso ya lo acabo de quitar ahora mismo. Pues eso tiene que estar en no. Joder, si es que he sido la parguela de la serie. ¿Y oclusión ambiental en qué? En no también. Bien. Pues ve, lo tengo en alto. Soy una parguela. ¡Oh, ya está! No sé para qué me lo has dicho. ¿Por qué ahora no te libras? Bueno, bueno, ahora será más justo. Venga, inútil. Venga. 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 Muy buenas a todos, chicos. ¿Cómo estáis? Buenas. ¿Estáis preparados para el último día? Sí. Ya te quise verte pidiéndonos. Eso ha sonado triste. ¡Wasabi! Todo el mundo con caballos, tío. Venga, chicos, voy a hacerme la merienda antes de que empiece esto, ¿vale? No tardo, tardo tres minutos. ¿No? Sí. en laра. No tarda, tardo. Tardo, tardo, tardo. Sí. Tardo, tardo. ¡Gracias! 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 Jose, ¿cuánto vio anda? ¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Entran disculpando por las culpas Voy Eh, tenéis comida bueno ¿Y esa arma? Toma Eh... Hola 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 ¿Qué? Ah, no sé, no sé ¿Qué comes? Hombre, ¿qué está la hier? ¿Qué está la hiera? ¿Y cuál es la que lleva ahí? ¡Cállate, es la MK2! ¿Te da agua, Tati? No, por eso no, no ¿Se hará una? ¿Se hará una? Si, pero deja de moverte si te las 준비as deos No, 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 no Es esta... Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Tú, ¿qué quieres de rank? Toma Yo quiero balas Balas de rifle y chalecos también pero para qué coño me das esto, becil de nada para ti meterme una cunita aquí para que alumbres ahí pero que yo no puedo llevar más nada ¿qué me das? yo no me caer hola ¿cuán armados hemos estado? yo no tengo nada ¿tiene usted comida, por favor? ¿tú qué quieres, chaleco o trae? sí, sería ¿tú qué quieres, chaleco o trae? ¿tú qué quieres, chaleco o trae? contadle como entre ellos solo contadle como entre ellos solo hola comida, por favor ¿yo qué? bueno, serén, está de una que bueno ¿para qué me das? ¿soy empresaria? vale, que se lo regalen si, mira, lo mejor sería ahí atrás ya estoy, amigos, se me ha quedado el móvil al fregadero no me preguntéis cómo no ha salido ningún vídeo todavía ni nada, ¿no? me gusta mi outfit yo no, no sé si nos van a decir no, 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 ¿cómo que de party? no, voy de gala, ¿no ves? me voy de la puta funda hay que estar armados con mis gafas de España y mi boina, ¿sabes? sus y bebé, no me dices ¿te gusta mi outfit? vale, ahí lo tienes ¿me das una AK-47? ¿me puedes dar chalequillos? eso y chalecos ¿cuál es tu idea? pensaron que tienen que ir armados y quedarse en la salvadera vale, vale, ok me parece que he escuchado una voz desde 28 yo te puedo dar, si quieres, cada vina vale, sí 28 más, ¿no? sí vale, ahí tienen espérate que te doy te doy ahora el chaleco a ver si me has unos chalecos también sí, sí sí, Marius, pero no te cueles, ¿eh? como en el supermercado hay que hacer coloco esto es como en el Mercadona, vale nada, sí, unos chalequillos y si tienes una AK-47 con balas se me ha quedado polvo en las camaritas el 41 no, 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 si el móvil es sumergible el móvil es acuático no pasa nada la munición también la tiene ella hola equipo hola equipo hola 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 buenas tardes 41 hola buenas tardes vale, chaleco, ahí tiene ahí está, muchas gracias listo, Marius ¿tú? unos chalecos ¿cuál era tu idea, Marius? la 19 yo no tengo ninguna pregunta ¿sabes si está Marius por aquí? listo no, él no está no está, vale, vale porque te haces falta oye, gafas vale, vale eh, comida ¿ustedes dais comida? eh, sí, toma te voy te veo elegante, chaval vale que agua, que me estoy fuera eh, mira, va a ver tú y pone te saca las verdaderas fotos ¿a qué te refieres con verdaderas? que todas las fotos que subo son con el móvil ahí estaba muy rico ya sabes, ¿no? vale, ya está listo me puedo merendar y disfrutar del final yo necesitaba balas de rifle y un lanzacohetes que me acaban de lootear que me costó crear eh, sí calla, Dalí, te caño ¿pero qué me quieres dar, cabrón? 11 meses ¿a qué me da? a ver espérate, que guarda la motra ¿cómo la sé yo eso? ah perdón perdón tengo un regalo para ti le voy a dar de todo al... Taddy, ven, tengo una cosa para ti ¿te he curado yo? ¿te he curado? sí, 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 sí dime si yo te meto un regalo para ti Taddy, Taddy ya que es el último día, hermano de verdad ¿qué me vais a dar? para agradecerte todo y tal de verdad hombre ¿qué tal si me cago en nuestra puta madre? eres Jesucristo joder joder vamos aquí me he cargado el foco, tú venga ¿qué onda, Richer? hijo de perra una caga no, Taddy, muchas gracias tío, ya luego verás que te he hecho un agradecimiento así que muchas gracias por todo cabrón muchas gracias, amigo I love you grande Taddy, pollito grande Taddy ¿dónde estáis equipo? muchas gracias por todo se ha quedado el gilipolle mira como un reto de hacer las patugas gracias, amigos parecernos a su man grande Taddy eres God, amigo grande Taddy grande, mis niños vamos a ello a ver qué pasa hoy vámonos vámonos posen 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 pa vida, colega yo quiero esta posen mira, ahí muy bien chotani, coño ahí estamos no me lo puedo creer pónganse hermosos a ver, aguantad un momento voy a sacar una foto nosotros somos team LSPD eso es verdad es verdad, sí oye con la doctrina y yo también la saca, Obur vamos, que yo he estado mucho tú eres uno que está meando ahora mismo por el pezón izquierdo Jotacanario la tengo, la tengo así, espérate, espérate espérate, que no voy a salir ganario haciendo la pose sacala ¿cómo? esa que otra, Obur coño voy, voy, perdón un segundo que me he puesto nerviosa ahí vamos, eh decís patata patata posee idiota pues ha ido ya pues ha ido y más está de puta para dentro salís todos guapísimos bueno, dos ¿tú me escuchas bien? yo sí pero no sé perdón este puta me han llenado de mierda ¿estás seguro que no eres tú? eh me he escuchado bien nada, me he escuchado bien pasapipo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los últimos transportes se encuentran en el aeropuerto de San Andreas. El destino es clasificado. La salida de los transportes se dará a las 19.59. Los que no estén a esa hora morirán. ¿Dónde estáis? En el aserradero. ¿Acerradero? ¡Ah, vale, vale! ¡Siempre me has caído mal, gilipollas! ¡Ah, ah! ¡Era broma, Jordi! ¡Vámonos! Vale, vale. ¡Vale, Jordi tiene! ¡Jordi, sube, Wasabi! ¡Sube, sube! ¡Hola! Estoy Bud Lightyear. ¡Esperadme, tío! ¡No me jodáis! ¡Yo no quiero quedarme aquí como un parguera, tío! ¡Cabrón, cabrón! ¡Jordi, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Pero qué hace el otro...? ¡Hostia! ¡Si es Bud Lightyear! Presión ha sendado. ¿Te gusta o qué? ¡Yo no sé llegar! ¡Hostia, sí, sí! Está guapo, ¿eh? ¡Que camemos! ¡Vente, Jordi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vente, Jordi! ¡Cargarles, cargarles! ¡Cargarles! ¡Ahí estamos! ¿A ver, ¿os gusta mí un fin de hoy o qué? Vale, esperad que van a lanzar el vídeo otra vez. Alguien tiene que cargar a Corvus, ¿eh? ¿Y dónde estáis? No, no, ponte creo, ¿eh? ¡Estamos en el aserradero! ¡La flujoneta morada, ves! Al fondo, al fondo del aserradero. ¡Ah, coño, que no tiene la redundancia ahora! ¡No os pueden reidear! ¡No os reidean! ¡Ah, no, que no tenemos cansa! ¡Esta flujoneta está cargadísima, eh! ¡Vamos, Ikari! No os vayáis del aserradero y la gente se pira tú, increíble. Habéis tenido tiempo para encontrar los códigos de anulación, pero nadie lo ha logrado. Hay gente que acaba de entrar como Carola y tal, que siempre entran a la hora justo a los cabrones. En una hora, los misiles destruirán completamente la isla. Los últimos transportes se encuentran en el aeropuerto de San Andreas. El destino es clasificado. La salida de los transportes se dará a las 19.59. Los que no estén a esa hora, morirán. ¡Madre mía! Lo del destino clasificado no me inspira confianza, ¿eh? ¿Ya has conseguido los códigos? Somos unos inútiles, ¿eh? Que sí, nosotros conseguimos ahí, lo que pasa es que eran falsos. Claro, entonces no los conseguiste, Corbus, cabrón. Nos engañaron. A mí me engañaron, me dijeron que eran mulleres. ¿Mulleres? Mulleres, claro. Núñez tú, muller, núñez tú, ¿qué vas facer? ¿Cómo? ¿No lo sabes tú eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es la cosa, tú? ¿Muller? ¿Qué has deu parlant, collons? Presumís de ser uemmozu, y ahora ya es una muller. Claro. Uy, Jordi, ¿qué están parlant aquí en slowysuk? Eh, eh, no habléis cosas raras, ¿eh? ¿Qué le pasa a un sabi? ¿Dónde estás, Des? Necesitamos que vengas aquí. Estoy aquí, estoy aquí, fuera, voy. ¿Qué coño? ¡Mira si queremos el track! ¡Eso es Power Gaming, hijo de puta! Está ahí delante, Des, míralo. ¡Mierda! Chicos, ¿me escucháis? ¿Qué frecuencia estáis? ¿163 o 105? Sí, como siempre. Hostia, hostia. Vale, vale. ¿Qué está pasando aquí? Está destrozando la gente. Tanifen, Tanifen. No es mi cumpleaños, Kimi. ¿Qué ni chasen? Por si me muero y no sobrevivo. Muchas gracias por todo. Gracias a ti por participar, Kimi. Maletero, Des, maleteros. ¡Ay! Disfruta del evento, Kimi. Kimi, ayuda, me han secuestrado. Chicos, Corbus, ¿vamos en convoy o hemos estado libre por ahí? Como queráis. ¡Ay, qué saco de coro! ¡Coger un coche y seguidnos! ¡Coger un coche y nos seguís! Bueno, nos ponemos detrás. Claro. Hay que llegar al aeropuerto, tío. Pero, hostia, pero se liará de tiros aquí. La gente se va a volver loca esto, eh. Sí, sí, sí. A ver quién llega primero y cosas así. Se me liará de tiros aquí. Te cargo yo, si no… ¡Cárgale, cárgale! ¡Cárgale, Corbus! ¿Qué me ha cargado a mí ahora? Oh, no. Que prefieres… Pillo un coche y voy en cola. No, que te cargue… Es que si no, no veo nada, en verdad. Tienes razón, eh. Es que si no, no veo nada. Claro, claro, claro. Jordi, espero que lo tengas ahí colgándose el tatuado. Ah, Jordi, ¿quieres tú ir con Des y así, veis? Que si no, no vas a ver nada, Jordi. Claro, tienes razón, eh. Bueno, va. Te he bajado. Claro, claro, claro. Desaguá. Necesitamos un coche más grande. Tío, yo te… A mí me dieron un… Lo que no sé si es más grande, el… El de Ata. Voy a robar el coche, no os bajéis. Ay, ¿cómo estáis, chicos? ¿Estáis preparados? ¿Tú por qué me has disfrazado de Buzz Lightyear, Wasabi? Versión ascendado, me lo he gastado todo. Todo el scrap que tengo. ¡Se ha puesto hasta pelo, tío! Esto ya está bien, es 1000 de scrap encima. ¡Aló! ¡Hasta se queda calvo otra vez, Wasabi! Sí, lo he cambiado por el traje, ¿qué te parece? Es que me ha dicho que me parecía… Que… Ah, por aquí. Ahora aquí enfrenté. Yo soy como Chucky, tío. Como Chucky, pero retrasado, mira, ¿ves? Soy el muñeco de Chucky, tío, pero retrasado. ¡Tiurro, qué coño! Es verdad. A ver, Chucky no era muy listo, eh. La verdad que… ¡Hostias, tú, Paco! ¿Qué rollo? ¿Entro o qué? Paco, pero… Pero no vas a ver si te cargamos, Paco. Si te cargamos, no vas a ver. Vamos al convoy mejor, ¿no? Pero… ¡Pau! ¡Saco otro! ¡Se ve! No meten esa furgo de ahí de enfrente, si puedes. Le falta vehículo, dicen. Habría que cargar. ¡Cárgale, cárgale, Tati! Pero es que si cargáis, Peña, no van a ver, tío. No, si le cargáis, no lo ven. No, no podemos. Vamos, cuatro. No, 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 voy en la mía. No se apure, no se apure. Voy en la mía. Oye, decidnos radio, íbamos juntos o qué, en radio. Depende. ¿Cuánto nos pagáis? ¡Qué cago en la leche! Hombre, no, a ver, estamos en el apocalipsis, nene. Por eso, pa' coordinarnos. Te paso cuatro fotos del Tati. Oye, que no hace falta vehículo, me dicen, eh. ¿Cómo que no hace falta vehículo? Sí, fue lo que nos dijeron. Le dije si no podía echar gasolina y dijo que no hacía falta. Ah, no sé. ¡Hombre, Jordi! Pues yo tengo el coche cargado de cosas. Voy a vaciar los toples. ¿Coger todo es un arma, chicos, del maletero? Pues de todo, llevo 200 sacas… Hostia, yo llevo 200 sacas, 300 chalecos… ¡Eh, suéltame! ¿Cuántas sacas llevas, dices? Perdón, Guasabi, me he emocionado. Yo llevo 50 y pico chalecos encima, tío. ¡Ojo! Cómo le gusta que le roce la espalda, eh. Cómo le gusta. Vale, ya está, ya podéis coger, cogeráis lo que queráis. Yo tengo de todo, tengo de todo. Hasta furgoneta tengo, fíjate. ¿No necesitamos vehículo? No, no, no necesitáis vehículo. ¡Vente, vente, vente! Vale, es un jale un bocata, coño. Hazme caso, mejor así, si no va a ser un jale. Vale, vale. Tú siempre tienes comida encima, Fakis. Qué casualidad, joder. Eh… Decidme vuestra idea. Decidme vuestra idea. Ya está, ya está. Tenía Fakis. Madre mía, un misil nuclear acaba de salir en dirección a San Andreas. Chicos, vamos a morir todos. ¡Bien! No sé. Oiganme, lo tengo… Pero… Ese compa… Ya está muerto. En la cara, por favor. Lluvia dorada para mí, por fin. Madre mía, han avisado. Guarro. Lluvia dorada para mí, loco. Ese compa… Voy a echarle el último aliño a esta parrilla donde todo el mundo ha hecho sus pescados. Lo hacía todas las noches mientras nadie me veía. Bien hecho. Con razón estaba tan yodizado. Un pescado que no me lo comía yo. ¿Quién comía pescado de aquí? Yo, yodizado. Pescado yodizado de mis. Todo el que había en casa que habéis estado comiendo lo cocina aquí. Yo no he comido pescado, no me gusta el pescado. Por eso he meado aquí todos los días. Ah, qué guay, coño. ¡Ah! 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 ¡Está aliñao! ¡Eh! Están explotando cosas. La gente le está empezando a ir la pinza. Mierda, los radiactivos. No llega el misil y estamos muertos. No llega el misil y hemos muerto todos. Este… Oíganme. Hombre, caro, caro, caro. Tanisen, o sea que mis 6.000 de chatarra valieron ver la oficina. Hombre, pues no. Si quieres, te los llevas a otra serie. Si quieres, no sé. Cuando entres en otra serie, pídselo. Yo los llevo, claro. No, 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 no. Por si acaso. Es lore, es lore. Escúchame. Te pasa por no haber entrado, tío. ¿Cuándo nos la idearon, loco? A las 4 de la mañana. Yo… Claro, es que yo entro antier y aparezco sin casa, sin arma, sin comida… Antier. Qué gano, increíble. Mira, eso enriquece tu historia, hombre. Claro, claro, claro. Mira la huella que dejo, tío. De hecho, ya fui al Chilean a tomarme fotos en el atardecer y todo. Ah, qué bonito, jova. Música melancólica. Claro. Claro. Y me puse un poco de rever en la voz para hablar. Mola. Llevo máscaras. No lo recuerdo. Claro. Este… No me dejas un arma, ¿des? Ese, compa… Ahí en mi maletero, Paco. Tan maletero. Tan maletero. Por que tengo… Por que tengo dos pulpos en el inventario, tío. ¿Esto qué es? Para que te hagas un tanto, tío. Pétetelos por el culo, los pulpos, Severete. Joder, que yo no he sido esta vez. Ah, ¿no has sido tú? No, ha sido Jordi Fijo, tío. Ese que me lo está dando a mí, así que… La gente ya está yendo para allá, creo. Toma, Severete, hombre. Que no, que no. Y para que ligues. A ver. No me das que anidarte, pero estás peta. Y… Terry, tienes que huir. Tienes que huir, Terry. Ya vale de vender mochilas. Terry, lárgate de aquí. Pedazo de imbécil. ¡Huye! Está en el suelo. Pues si no me sale nada. Toma, ya está muerto… Claro, por eso. No le han avisado… No tengo nada de ver. Morrolea. Señor militar, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos ya? ¿Qué está pasando? 45, señor militar. No pudiste llevarte nada. Señor militar. Dígame, dígame. ¿Por qué no nos vamos? Está viniendo un misil nuclear hacia aquí. ¿Por qué no nos vamos ya? ¡Vamos a morir todos! Estamos intentando cargar a algunos más, pero nos irámos dentro de dos minutos. Vale, perfecto. Tenéis que… Ese compa ya está muerto… ¡Ah, mi sombrero! ¡Ah, mi sombrero! ¡Avisado! ¡Toma! No, mi gorrito. Yo no soy un simp, tío. Ahora soy un simp mortal. Ahora soy un simp mortal. Hay chalecos ahí, no me di cuenta, eh. Eh, sí, hay 224. Chalecos antinalgas, hay ahí, sí. Chalecos antinalguitas. Uh, uh. No hay AK aquí, ¿no? No, hay carabinas. Vale, carabina tengo. Madre mía, cógete. Uh, dale un cachetazo, por favor. Uf, 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 uf. Eh, Slap, eh, Slap, dame fuerte, severete. Eh, Slap. Pero, tío… Ven aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Oh, sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Vaya! ¡Cómo te gusta, eh! ¡Des, por favor! ¡Oye, por favor, por favor! ¡Oye, por favor, por favor! Madre mía, por favor, por favor, por favor. ¡Chirilla! ¡Por favor! Venga. Un último baile, Tani. VDM pasivo. ¿Quién ha sido del coche que nos lo reventamos? Pues no sé, pero vaya… No sé, se ha ido corriendo, la verdad. O de perra. O sea que… Y lo peor es que no nos permite ni… Oye, ¿por qué mueven a furgo, tío? ¡Soy yo, soy yo! Hombre, por… Bueno, venga, o sea… ¿Te quieres el coche? La muevas, macho, que si vienen aquí zombies es que estemos protegidos, ¿sabes? Hay gente en el final, eh. Hay gente, hay gente. Compa, ya está muerto… Este que va por ahí tiene que hacer un de carajo… Va a tomar… Hombre, no le han avisado… Venga, chicos, un último TikTok. En el Apocalipsis. Venga, uuuh. Venga. Ese baile, ¿cuál es? El Danze Silly 5. Y luego, después, cuando rompa la canción, el Danze Silly 7. Pero yo no escucho ninguna canción. ¿Cómo que no escuchas la canción? Yo tampoco. Yo no escucho nada. Yo tampoco. Ay, ya sé por qué. Espérate. Yo la única que tengo es la bebecita Bebelink, eh. No tengo otra. Vale, ¿me escucháis bien? Sí, ahora sí. Vale, vale. Ahora sí, ¿no? ¿Pero cuál es? ¡Ahora sí! Ahora. Se rompe y pasamos al Danze Silly 7. Mira mis pies. Estás más parado con un avión de mármol, tú. Bueno. Bueno, estuvo bien mientras duró. Por cierto, ¿qué eres logro, eh? He sido todo en la serie. Médicos, constructores, he sido todo. ¿En serio? Sí, sí. Sí. Hostia puta. Sí. ¡Eh! La bebecita Bebelink. 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 ¡Hola! ¡Sube, sube! Escuchadme. Tenéis que poneros en aquella zona, ¿vale? Porque dentro de nada vamos a salir. Vale. Perfecto. ¡Ah! Me ha hecho un XC. Escúchame, he cerrado el coche como si sirviera de algo cerrarlo, ¿sabes? O sea, viene un puto misil nuclear y yo preocupado de cerrar el coche, ¿sabes? Sí. En plan, a ver si no me lo vayas a robar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Bola gratis! ¡Hop! ¡Oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! Es que a vosotros no veo. ¿Se han desactivado los nombres? ¿Se han desactivado los nombres, Corvus? Oye, Tani, ¿qué pasa? ¿Veis los nombres? Yo sé… No, no. Algunos sí, algunos no. Yo sí veo los de mi equipo, sí. Yo no veo nada. ¡Qué pedazoño! Se acaba esto. ¡Se acaba la strapper, amigo! Ay… Pero bueno, mejor que se acabe a morir por un bisil nuclear, ¿no? No puedo hacer nada. Bueno… ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde me llevas? No sé. ¡Eva! ¿Qué me has hecho? ¡Brujería! ¿Qué tal? ¿Qué me has hecho? ¡Ay! Pues ahora se cambian las tornas. ¿Te acaban de atropellar? A mí no. ¿Ah, no? ¿Quién es? Es que… ¡Aleop! ¡Aleop! ¿Ha sido tú la del Porsche que ha atropellado a todo el mundo? Mmm… No. ¿Seguro? Mmm… No. Técnicamente yo no he sido. ¿Quién has ido? Él va como el primer día literal. Mmm… No es de España. Lo dejamos aquí y que se muera por un misil nuclear. No es de España. Solo te digo eso, no digo más. Solo te digo eso, no digo más. Soy un niño. ¿Maldito Salaune? No digo nada. Un regalo pa' ti. ¡Deja de darme mierda! Tengo que alejarme. Voy a alejarme y volver porque se me han petado todos los nombres, gente. Bueno, chicos. Se nos acaba el server. Nos despedimos de nuestra base. De las bases de todo el mundo. Para militares, insurgentes… Esperemos que la gente lo haya… Bueno, los que hayan jugado, que se lo hayan disfrutado. Nos lo hemos pasado… Nos lo hemos pasado bien, la verdad. Nos han… Ha dejado la serie grandísimos momentos. Los creadores se lo han pasado guay, yo creo. Eh… Y bueno, pues nos despedimos. Al grande. Intentando que todo el mundo se lo pase bien. Que la gente lo disfrute. Así que… Esperemos que la gente se lo pase bien. Poco más, la verdad. Venido por mi hueso. O sea… No te voy a dar ni una mierda. Dame dinero, pues no voy. Dame dinero, Paco. Vale, hop. Mira, eh… De verdad… Se me ha vuelto al ratón. Me tengo que desconectar, porque se me ha vuelto al ratón. Vale, pero cuando vuelvo voy a reventar. Vale, te esperamos. Oiga. Te esperamos, te esperamos. ¿Qué hace? ¿Qué hace, señor? ¿Quién es usted? Hostia, es rico, Mari. Sería lo suyo que dejas un final abierto… ¿Dónde me lleva? Tenemos que huir. Viene un misil nuclear. ¿No viene un misil nuclear? Sí, claro. Pues lléveme. Lléveme. Es broma, es broma. Le llevan a los militares, señorita. ¿Cómo se encuentra? ¿Todo bien? Sí, eh. Aquí, meditando. Me recuerda a un ángel de Charlie. Me recuerda a un ángel de Charlie. Parece que te sale el agua del culo, loco. Soy una fen fatal. ¿No? Carrible. Una suerte, señorita. Sin compromiso, sin compromiso. Nada, nada. Me gustaría invitar a todos los demás. Yo quiero, toma. Debajo de las MG, el paquete de munición. Y luego las escopetas, y debajo de las escopetas el paquete de munición. Vale ahí. ¡Qué puntada, cabrón! Sí, bueno. Sí, ya. Ya me estoy quedando. Sí, 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 hombre. ¿Qué? ¡Estoy contenta! ¡Mira mi carroza! ¿Qué coño? En este evento la colaboración será clave para subir. Os encontraréis con muchas... 10 rositas, vamos chicos, tap tap para la pantalla. Tap 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 tap. Tap tap para la pantalla, 10 rositas, y me escribo vuestro nombre en la cara. 10 rositas. Te voy a decir una nosa, ¿vale? ¡Ven, ven, ven! 50 arañas y 400… ¡No, hombre lobo! ¿Por qué vais con Citarveloa? Es un sonido. Porque tanquea… Toma, bofito. Son los conos. Por eso, Citarveloa. ¿Quieres ver cuánto tanquea esto, Dani? Eh, eso no tanquea nada. ¡No! Es tanquear un cargador de AK. Espárale, espárale. Lo tenemos. Es tanquear un cargador. ¿Esos son chetos, cabrones? Quitad esa mierda, hijos de puta. Es verdad eso que me han dicho. Es aquí donde dan el certificado de manjo. ¿Cómo? ¿Pero no pasamos divinos? Es el que tienes que aguantar. Mira, mira, mira. Vente aquí, Dani. No, no, no me mates. Por qué permiso. Jordi, ¿te gustó raider mi base? Sí, sí, bien. Verás. A ver, espérate. No te muevas. No será un cono radiactivo, ¿verdad? Agáchate. 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 No será un cono radiactivo, ¿verdad? Agáchate. Agáchate. Me convierto en… Me convierto en… ¿Qué es Goz Mode, tú? Es el puto pro. Es literalmente Goz Mode. What the fuck, tío. What the fuck, tío. Reinhard Next Level. Es un cono de acero valyrio. Increíble. No tiene sentido, ¿eh? El cono… Hace que no te mueras. Sí. El cono… Tankea, tú. Al que vea con un cono… Parece una torreta, tú. Parece una torreta, ese. Has flipado, ¿no, Dani? Increíble. Increíble, tío. Madre mía. ¡No, no! Si eres inmortal, cabrón, con el cono. No, no. Es inmortal si les pasa el cono. No, no. Te la llevas, te la llevas, claro. No. Toma. Le daba el cono, ¿eh? No, no. Yo le he dado en la cara. Para que no vamos a cañar. No, no. No, no. Yo le he dado en la cara. Lo he mato yo. Y a ver si te da inmortalidad en la cara también. No, no. Pues en la cara ya sabemos que no… ¿Quién es este? Que pareces el señor misterio del God Talent, cabrón. ¿Quién es este? Que va sin texturas. Yo, soy yo. ¿Qué haces así vestido, eh, tío? Voy de… Que me acabo de instalar GTA, tío. ¿Cómo se roleaba eso? Es un cosplay. Es un cosplay. Eh… Bueno, pues me voy a poner el cono. Ponte el cono, ponte… No, pero… Pero no sé qué va a pasar con esa cosa. Toma, por favor, la carrera no. No, no, no. Es que he pulsado barra… Uh, perdón, perdón, perdón. No le pegues, no le pegues. No le pegues. Mira, hijo de tu madre. No le pegues. Ay, perdón. Eh, nadie. No, 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 no. Tu madre, hijo de tu madre. Hijo de tu madre. Cuando te vea subir al helicóptero te voy a cagar a tiro, amigo. Sonido. De perra. De perra. No, 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 no ¿Quieres? De verdad De verdad Por favor, todos allí, todos allí Todos allí, no os paséis Vamos, vamos, vamos Todos allí He jugado dos veces Full concentración todos, eh Vamos, Osir, vamos Yo no he tenido nada ¿La tienes en el suelo? Puros caballos, vamos en caballos ¿De dónde viene? ¿De Polonia? Invencible Pero bueno, a ver Misil detona a las 19.59, Wasabi La cuarta pared está rompiendo Algún problema con los cargos No voy a pasar pipa esta última vez Es que hay un tío aquí en la basura Tú, medio mierda Pero Tani no me saques de mi casa Perdón, perdón, perdón Desahucios express es la única persona que te he visto pedirle perdón la verdad realmente si esto fuera este rato te deja tirado pero yo de eso lo confío de alguien ¿cuántas necesitas? hola buenas esto falta estamos ya ultimando lo último no preocupes ultimando lo último este está meando mientras llora sí carola estás bien carola estás bien está meando está meando está meando por el pecho está meando por el pezón fíjate es causa de tu estupidez qué asco me está dando la cara es causa de tu estupidez alguien quiere pipí de carola ¿alguien quiere pipí de carola? ¿alguien quiere pipí de carola? me es guapo no por favor ¿por qué estoy espouse? ¿por qué será carola? vaya ¿quién me ha esposado y no me ha hecho cosas? bueno que no te hayan hecho cosas es otra cosa no te llevo carola ya te traigo mira la rata quemando todas ahí las calorías del queso mira soltadme las manos se ve la pesa se ve que hice un poco de ejercicio que estás muy fuerte y que estás entrenando para MMA para todas las nenas no para boxeo finalmente la está cogiendo con el meñique si os fijáis la pesa te vas a pegar en el MMA al final no boxeo 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 te van a poner para llevar chaval ¿tú crees? sí me da igual mientras que me paguen y a ver si te arregla esa cara de mierda una vez macho pinta es que me paguen dice la puta rata es que le viene la esquina al pelo al hijo de perra es que le viene la esquina al pelo puta rata hola buenas tardes ¿alguna novedad? por listos hola hola nos fuimos me secuestran no, quién es, identifícate que no te veo nada, eh un día siglo hostia el fin del mundo se acerca de enisnear vamos a morir todos enisnear, vete predicándolo vamos a morir todos hijo de la perra hijo de la perra de enisnear que es que me sigo de enisnear 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 eso, te vas a morir tú y tu perro ¿tú y tu perro? y tu puta madre también de enisnear de enisnear perro llame los huevos, cabrón mierda ¿nos vamos ya o no? ¿dónde hay más gente? ¡Te voy a pegar, cabrón! ¡no puedes, mierda seca! ¡te doy miles! ¡te reventamos! pero que yo no quiero a mí ¡wasabi de enisnear! el final está cerca, wasabi ¡de enisnear! ¡es aquí mismo! te meto una hostia ahora mismo ¡lo lolo 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 lolo! ¡vais a morir, vais a morir! ¡de enisnear, de enisnear! ¡vais a morir todos! ¡vais a morir, vais a morir! ¡de queee! ¡de enisnear, hijo de la perra! ¡vais a morir, vais a morir todos! Vais a morir. Todos moriréis. Todos moriréis aquí abajo. ¡Dess, the end is near, motherfucker! Vas a morir, Dess. ¿Cómo? ¡Vas a morir hoy! Creo que ya les ha quedado claro, eh, Sufi. Qué perro, tú. Me ha quitado chaleco. The end is near. Gracias por el viaje, Sufi. Tú también vas a morir, pero yo voy a sobrevivir. No te preocupes. Bueno, tú llevas bombona de gas. O sea, te puedes quedar aquí un par de horas más, ¿no? Después de que explote la bomba nuclear. Escúchame, el mundo salvo y salvo contigo. Tranquilo, soy la reina de la moda. Ah, muy bien. ¿Y tú qué prefieres? ¡Oh, chicos! ¿Qué tal? ¿Quién coño es? ¿Y tú qué prefieres? Voy a iniciar las voces, que se me escucha como el horto. Ritmo, ritmo de la noche. Vamos a poner la música ambiental hoy. Vamos a poner la música ambiental. Las piedras. Se vuelen los copierre. No tienen copia esta música. Vueles casi a muerto como él. Compartir mi premio con unos cuantos. Los zombies saben que se acerca al final. Mira, quito a Freddy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué zombie que te bese! ¡Bien! ¡Lo que pasa es que fue un poco para que te bese! ¡Yo te digo esta tarde ya! ¡No te pones! ¡No te pones! ¿De qué? ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Tranquilos! 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 Fispej. Barra Fispej. Claro. ¿Esto dices tú? Creo que sí. ¿Me puedo meter un guarda imantado? Yo no te he enseñado mi DNI. Pero me fío de ti. Yo no he visto el tuyo. Va, entonces yo tengo 28. Soy menor que tú. ¿Cuánto tienes tú, Rato? Yo 36 y ella 30. Yo la tengo a 30. ¡Oh, pero bueno, ese viejo no! ¿Qué es, eh? No, tienes 30, lo mientas. Tengo 29. ¿Y cuándo cumple los 30? El 28 y 100. Pues hasta que nos queda. ¡Ah! ¡Riper! Queda un montón. Te reto un duelo. ¿Quién se le metía? Un pulso. Shanks, te reto un duelo. Yo estoy aquí preocupada. ¿Dónde ves? A vosotros dos. Os veo yo. Si nos matan, eso nos manda la chocla… Te quemo. Tengo chupito yo gratis, ¿vale? Así que lo hacían las públicas. Pues nada, ya nos vamos hablando. Ya nos vamos viendo. Ya nos vamos viendo. Ya nos vamos viendo. Ya nos vamos viendo. Es impresionante. ¿Qué hago aquí? ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo… Porque te veía cansado y digo voy a acostarte un rato. Mirándalo. Pasando banderas, abriendo fuego. Muy bien, muy bien. Las tapas. Con picheras y te echo de menos. Hasta luego, suerte, adiós. Igualmente, chao. 25 en la punta de arriba y los 30 en la punta de abajo. Vale, vámonos. Esto ya está haciendo declive para abajo ya. Eh, por favor. Escuchamos… 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 Nos vamos directamente, ¿vale? Donde está mi compañera. 1 a 1. Antes de nada. Antes de nada. Cuando salgáis, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es dispararos entre vosotros. Limpiar toda la zona de los radiactivos. Vale. Primer aviso. No es contra vosotros, sino contra los radiactivos. Vale. No hay nada para nada. Humanos contra… ¿Vale? Buena suerte a todos, chicos. Igualmente. 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 De los militares que están allí, ¿vale? Vale. Esto empieza ya. Pregunta. Vete tú allí. Vete tú, vete tú. Si atacamos entre nosotros… Eh, pues… Eso no es de recibo, ¿vale? Tenéis que ir contra los radiactivos. Vale. Os lo digo. Allí estará la compañera militar, ¿vale? La seguís. Tenéis que coger dirección hacia el cargo, ¿vale? Hay dos cargo que son los que van a utilizarse para la estación. No me sueltan nunca. No, pero no me sueltan. Pero tenéis que limpiar todos los radiactivos que hay. No disparad entre vosotros, por favor. Ok, ok. Vale. No, no, vale. Pasen por aquí. Lo haré, lo haré. Nada más que salgáis, arma hermanos, porque van a estar esperando allí una cantidad increíble. Pero no hay que matarse entre nosotros, ¿no? No, no, por aquí. Aquí está el TP. 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 Armándose, vayan armándose. Hay zombis. Me cago en Dios. ¿Qué cojones? ¿Dónde estais? El aeropuerto. El aeropuerto. Limpiando aquí. El aeropuerto. Limpiando aquí. Joder. ¿El aeropuerto? Se queda peinándose en el aserrador. Joder, joder. Ven a mi, ven a mi, ven a mi ¿Vale? ¡Toma el bus! ¡Aquí! ¡Aquí, dame! ¡Ahí! ¡Ahora, papi! ¡Me dejó de comer los zombies! ¡Una curita! ¡Cuidado, te has ponido en la cara! ¡Que no se ha quedado flotando! ¡Estás como cansado, eh! ¡Vamos! A ver si hay que localizar los helicópteros, amigos. Hostia. Pues nos vamos a los hangares o que antes sigo, vamos. No sé, no sé. En teoría, helicópteros los hangares. Vamos a regruparnos, chicos, todos con Tani. ¿Dónde? ¿Dónde estáis? No os vemos, eh… Se ve yo, eh. En los hangares, hacia los hangares de Pegasus. Vamos a revisar cada hangar uno por uno. Chicos. Ok. Madre mía, como ves la armadura. No puedes con el culo, Wasabi. ¿Dónde estáis? Estamos buscando a ver si vemos algún helicóptero. Eh, aquí veo un coche, eh. ¿Nos podemos ver con el coche? Más rápidamente. Eh, sí, 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 sí. Os reparo y nos vamos. ¡Está bien médica! ¡Sigue a los helicópteros, tú! ¡Sigue a los helicópteros, tú! ¡Estamos llegando a los hangares! No necesitas reparar. Un coche en ese hangar, tú. ¡Lo necesitamos! Sí, lo estoy cubriendo, lo estoy cubriendo mientras que lo repararán. ¡Sí, vosotros! Estamos justo, ¿eh? Los helicópteros están tirando misiles, tú. Pero nos están atacando a nosotros, ¿no, verdad? ¡No, no! Vosotros, sí, vosotros. Bien, bien. ¡Detrás, Wasabi, detrás! Súbete, que se suba uno aquí. Vamos a ver si vemos un helicóptero. ¡Qué elegante el paro! Creo que sí encuentro otro coche. O nosotros y... Vale, sí, están aquí los helicópteros, ¿eh? ¡Wow, hay un montón de zombies, tú! Vale, vamos a por ellos. Déjame aquí, déjame aquí. Un coche, un coche aquí, un coche aquí, un coche aquí. Ok. ¡Cuándo despegamos! ¡Riéndolos! 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 ¡Riéndolos, semi! Buenas. Ayudadme a despejar esto. Ayudadme a despejar esto. Me da tiempo, me da tiempo. Me da tiempo. Me da tiempo. ¿Qué coño les pasa a los zombies que hay lag o algo? What? Me digas que se ha caído el servidor hoy. No, ¿verdad? No sé si... ¿Cómo? Los helicópteros. El puto L de aire. Se han revelado los del aire. Chicos, el ejército se ha revelado. ¿Los del aire o lo que tenemos? Los del aire, los del aire. ¡Hay un tanque, semi! ¡Es semi! ¿Hay un puto tanque? ¿En serio? ¡Tanque, tío! Me quedo sin balas. ¡No tengo balas! ¡Nos vamos a buscar! ¿Tienes esta bala? Tengo, tengo, tengo balas para recargar. Eh, chico. Tenéis que echarle una mano a... a los demás, ¿eh? ¡Vamos para allá! Tenéis que echarle una mano correcta. ¡Chicos, hay que derribar ese heli y el tanque! Bueno, hasta corro más. ¿Dónde estáis, Dani? Yo disparando a la Lely. ¡No son los helicópteros, tíos! ¡Como destruye a los helicópteros, estamos jodidos! He caído, ¿no? No, no, el tanque se está rompiendo, pero el helicóptero sigue, ¿eh? ¡Quítate eso de la cabeza, perro! Pero si estamos contra… Estamos contra estos. Es para que me reconozcan. ¿Te has puesto, pero pues sí? A ti nos cae, eh. A ti nos cae, eh, si le damos todos, eh. ¿Sí? ¡No! 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 ¡Médico aquí, médico aquí, por favor! ¡Médico aquí, médico aquí! ¡Médico aquí, médico! ¡Médico aquí, médico! ¡Ah! ¡A tomar por culo! Helicóptero neutral… El tanque ha sido neutralizado. Me gusta, lo veo. Falta el helicóptero. Igual vienen más helicópteros. Estos hijos de la gran puta… ¡No! 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 Me ha bugado el menú. Sí me ha bugado el menú, no me lo puedo creer. No, no pasa nada. Segundo tengo la munición y el chaleco. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo me escapo! ¡Me escapo, dice! Se me ha caído la munición, puto bug, tío. ¡Wasabi, tenemos que escapar! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Timi! La gente que fuma, loco. ¿Por qué estoy disparando al helicóptero? ¿Por qué hay fuera del helicóptero? Tío, no se han pillado a alguien. ¿Están vivos? ¡Hijo de perra! Tengo que acceder al inventario. Tengo que acceder al helicóptero. ¡Ah! 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 ¿Estás bien, Carola? Sé conducir, ¿puedo llevar uno? No, no creo. ¡Mira, cómo borracho! Se me acaban las balas otra vez. ¡Madre mía, cómo chupa balas esto! ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Qué mareo, eh! ¡¿Qué me sirves?! ¡Se ha quedado Corbus abajo! ¡Qué joder, ¿quién era, güey? ¿Quién era? ¡Orbús, sacaré vos! ¡Tengo que encontrará a vos, Corbus! ¡Tengo que encontrará a vos, Corbus sí! ¡Abrun, píor! Corvus, que alguien recoja a Corvus, por dios, pujidos, pujidos, pujidos también, comida para los tommy. ¡Ah, no! ¡Vámonos! ¡Está muriendo! ¿Qué hacéis? Que no carguéis a la gente, no carguéis a la gente, ¿para qué cargáis a la gente? ¿Qué hacéis, gente? ¿Qué hacéis? ¡Ey! ¡Se quedó alguien, güey! Disparamos a los otros helicópteros ¿o qué? ¿Qué hacéis? ¿Que se mueren? No carguéis a la peña, que se muera la gente. ¡Dejaré de cargar, putos trolls! ¡No! ¡No hagan nada! ¿Algún killer? ¡Nos estamos liberando, hijos de putas! ¡No! ¡Dejad de cargar, chicos! ¡Yo soy médico, por favor! ¡Pimmy, nos hemos librado! ¡No, se muere, se muere! ¡No me lo puedo creer! ¡Estamos vivos! ¿Pero es donde nos lleva ahora? A un futuro mejor. ¡Armate! ¡Hombre, peor que esto! ¡Alguien saque el mapa! ¡Tú sí! ¡Dime! ¡Estás bien, Tyler! ¡Hombre, salta tú! ¡Nos fuimos, nos fuimos! ¡Vamos, joder! ¡Vamos! 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 ¡Mierda, venga, venga! ¡Que me deje la chatarra, joder! ¡Venga, vamos a hacer la petro todos juntos, vamos! ¡En helicóptero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que muy buena! ¡Que autorita de señor! ¡Aquí estamos en la evasión! Tras el lanzamiento de los misiles, la Isla de los Santos ha sido completamente destruida. Proyecto 176 ha finalizado. Pero, ¿y si hubiera una manera de volver atrás? ¿Una nueva oportunidad? El año 2024 puede que esté cargado de nuevos retos. Si es que ha quedado alguien con vida. ¡Vamos! 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 Se acabó. Se acabó. Se acabó proyecto 176. Eh... Hemos ahí dejado un poquito, ya sabéis, la patita abierta para... Bueno, pues para de cara a una futura serie que vamos a hacer, que será de Red Dead Redemption. ¿Vale? Obviamente con Origin Network. Entonces, bueno, pues... Espero que todos... Espero que todos los que hayan participado, los viewers, todo el mundo, le haya gustado mucho. Muchas gracias LordShot por esas cinco subs. Espero que tanto viewers como... Como participantes se lo hayan pasado bien. Les haya gustado, eh... Hayan disfrutado de la serie. Sobre todo vosotros también, que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias Nayeli por esas cinco subs regaladas. Muchas gracias a vosotros por haberlo... Por haberla consumido la serie. Eh... Y espero que, bueno, pues que esto nos abra las puertas a seguir haciendo series chulas para... Para la comunidad, para los streamers que puedan seguir creando un contenido, bueno, pues... Algo diferente, moderno. Vamos a intentar hacer una serie de Red Dead, ¿vale? De Red Dead, que será también de índole semi-roleplay survival como esta. Pero corrigiendo todos los fallos que hemos tenido en esta edición, ¿vale? Corrigiendo todos los fallos que hemos tenido en esta edición, vamos a intentar sacarlo de Red Dead, ¿vale? Que será algo más diferente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, veremos a ver qué onda. Lo único que el narrador dijo 2024. Mi idea es que lo de Red Dead sea para finales de 2023, ¿vale? Es decir, no será 2024 probablemente, sino que será finales de 2023, ¿vale? Así que ese es el temita. Creo que la gente... Yo creo que se lo ha pasado bien la gente en el último evento final, chicos. Muchas gracias, Runda. La serie no estuvo guapa. Estuvo guapísima la serie. Muchas felicidades, Tani. Tani Zencora. Ahora ya la... La isla de San Andreas ha quedado completamente destruida. ¿Vale? Ahora ya no hay isla de San Andreas. Ahora solo hay un páramo. Solo hay un páramo... Eh... Pues un páramo complicado. La verdad, las cosas como son. Entonces, bueno, pues... En... Es que estoy leyendo los comentarios de la gente en el Discord. Están todos muy agradecidos, tío. Qué guay. Entonces, bueno, pues en esta segunda edición que haremos... Se llamará de otra forma, obviamente. Eh... ¡Susy! Muchas, muchas gracias por esa pedazo de ride. Muchas, muchas gracias. Bienvenidos. Pues la segunda... La segunda edición que se llamará de otra forma. No será proyecto nada, ¿vale? Será otra... Muy buen proyecto. Enhorabuena. Cara sonriente. Será otra serie que pronto se dirá el nombre. Bueno, cambiará el nombre de la cuenta de Twitter. Cambiará el avatar y cambiará todo, ¿vale? Pero bueno, todavía tengo que pensarle un nombre con gancho. Para... Para la siguiente serie, ¿vale? Entonces, bueno, la siguiente serie será de una índole diferente. No será como esto. No será GTA. Será un poquito ya Red Dead. Ya cambiaremos un poco de... Vale. De índole Wester, ¿vale? Entonces será diferente. Yo quiero ver a gente que faltó haciendo esa misión. No sé si podrá abrir el server en la noche para otra gente. San Carlos, es que el evento era una hora. No tiene sentido que ahora abramos el server para la noche y que la gente diga... Queda raro, ¿sabes? Queda raro por el lore de coño, de que ya está todo destruido. ¿Sabes? ¿Qué te quiero decir? Le estaba diciendo aquí, ¿no? Es que esta serie, digan lo que digan, ha sido la polla y una sacada de rabo. Y los que han jugado, les ha encantado. Así que los demás que no les guste, que la chupen, ¿sabes? La gente que no le guste, que solo sabe para criticar, que la chupe. Así que os lo digo. Entonces es eso. Eh... Pues la verdad que... Yo me lo he pasado bien con la serie. Me he quedado durante rachas semicalvo, ¿vale? Me he quedado semicalvo durante rachas. Porque a ver, porque gestionar una serie con tantísimos streamers los primeros días nos hemos vuelto absolutamente locos, ¿vale? Y no es broma, nos hemos vuelto absolutamente... Pero inviten a gente de afuera también. ¿De dónde? De Marte. ¿De dónde invito...? Aquí ya más gente de fuera, de Marte. ...y mucho viéndola y fue algo diferente las cosas como son... Ya gracias, Naye. ...y de todo lo que haces. Y mejor equipo como el de Kinox, no pudiste tener tan ni ciencora, tan ni ciencora. Muchas gracias, tío. De verdad, es que... Ha sido mi primera serie. Yo, de verdad, he intentado dar de todo de mí mismo para que todo el mundo estuviera a gusto, para que todo el mundo pudiera hacer su contenido de la mejor manera posible. Nunca le hemos negado nada a nadie, que no fuera una auténtica fumada. Todo el mundo, todos los que han pedido algo para poder hacer su contenido, se lo hemos dado. Entonces, me alegro mucho de que la gente se lo haya... Los que han entrado, que lo hayan disfrutado. Daniel Tanizen, Serion, gracias por contar conmigo. Bueno, Mayicius, para final de año, que el narrador dijo 2024, pero yo considero que para final de año una serie de RDA centra, ¿no, bro? Una serie de RDA centra, ¿no? Una serie de RDA centra, ¿no? Me la meto por el culo. Entonces, no sé, hemos trabajado mucho. Mayicius ha currado como un perro. Kinox también, yo también, todo el equipo de soporte. Pero el que más, con muchísima diferencia, los que más, Kinox y Mayicius, son los dos que más horas le han metido a esto, incluyendo todo el equipo de Origen Network, ¿vale? O sea, son las dos, para mí, ha sido el hecho de que, coño, de que lo han dado todo, tío. Lo han dado todo y es lo que os digo. Mayicius ya no es ni un soporte más, ni Kinox es un programador más, ni nada. Es decir, simplemente son amigos ya que los tienes ahí para cuando necesites, porque sabes que van a estar ahí, ¿vale? O sea, ya no es el hecho de, no, cuento con Origen Network, no. Cuento con Origen Network porque Origen Network ya es... Son amigos, no son desconocidos, ¿sabes? Entonces, unos grandes todos. Es que todos, tío, todo el equipo en general ha sido la polla, tío. Me ha encantado. Muchas gracias, Kiusplay, por esos 100 bits. Muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, pues ahora Proyecto 176 se acabó. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro de cara a nuevos proyectos. La serie de Red Dead la vamos a sacar por mis huevos también. ¿Tú cómo te sentiste? A ver, yo bien. Lo que pasa que si hago otra serie, voy a... O sea, esta serie pensar que la hemos hecho en un tiempo récord. O sea, hemos hecho una serie, amigos, una serie de estas características, la hemos hecho en menos de un mes. Es decir, tenéis que pensar que esta serie se me ocurrió a mí de fumada y a pesar de todo lo que pasó, de lo de Rockstar, lo de todo, la hemos sacado en menos de un mes. Menos de un mes desde que se me ocurrió la idea, hasta el día, hasta dos días antes de sacarla, que nos llegó ese fatídico correo, la hemos sacado igual en tiempo récord. Con todo lo que tiene, que mucha gente no lo valora todo el trabajo que hay detrás. Muchísima gente no lo valora. No, es que esto tal, es que esto cual. Mucha gente no lo valora. Quieren, piensan que el juego lo está haciendo Ubisoft o que lo está haciendo, eh... No lo sé, Rockstar, ¿sabes? Pero no, amigo, esto lo está haciendo un grupo de programadores pequeños, eh... Que no... Que no... Entonces, bueno... Yo sé que lo que hemos trabajado, como hemos hecho las cosas, como hemos trabajado, y que a la gente se la ha gozado y que les ha gustado. Entonces, eh... Me quedo con eso. Me quedo con eso, ¿de acuerdo? Me quedo con eso. Y bueno, pues para la próxima serie no va a haber tanta gente. Va a haber tanta gente porque ya veis que es inviable tanta gente y siempre hay bajas. Entonces, para la próxima serie, como la voy a hacer con mucho más tiempo, la voy a hacer con... Esto, lo del Red Dead, lo vamos a preparar, pero con muchísimo más tiempo, creedme, mínimo seis meses, eh... Va a ser algo que va a ser la polla, porque ahí entonces sí que vamos a tener tiempo a hacerlo todo bien. A prepararlo, a que los invitados, a preparar la agenda, los invitados, todo. Entonces, para la siguiente ya van a ser invitados a dedo total. No, no van a ser a dedo. Ya te lo digo yo que no. Entonces, yo ya os digo, yo por mi parte he hecho todo lo posible por administrar la serie lo mejor que he podido. Eh... Patenta la idea ahora. No, no te preocupes. Si voy a poner el nombre en Twitter de la próxima serie, me van a salir 40 tíos abriendo ticket en mi Discord diciendo que lo registraron hace 15 años. Antes de que saliera el Red Dead, ¿sabes? Que tenían esa idea. Yo ya os digo, he hecho lo mejor que he podido. No he podido hacer lo mejor. He intentado estar todos los días pendiente siempre. También he intentado hacer, he hecho muchos streamings muy largos, aparte de las horas de la serie. He hecho rusta, saco. Llevo este mes de marzo, creo que es el mes que más horas he hecho. Grande, Dani, el punto final fue una locura. También por todo, la experiencia guapísima. Te debo una paella. Grande, Aron. Muchas, muchas gracias. Grande, Aron, tío. Te quiero, hermano. Muchas, muchas gracias, tío. De verdad. Me es agradable que gente como tú haya entrado de... de segundas, tío. Y yo sin conocerte de nada y me pareces una persona de 10, tío. Muchas gracias por tu compromiso, de verdad, de corazón. Este mes creo que es el mes que más he emitido en Twitch. Todavía quedan dos días de este mes y llevo 221 horas emitidas, ¿vale? ¿Qué os parece? Este mes llevo emitidas 221 horas. Ese mes que más he emitido en Twitch. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues pensar que hay días que he estado saturado, hay días que he estado hasta la pinga, hay días que he estado que dices tú, es que tío, de verdad. Solo ha sido relajado la última semana, pero porque empezó, o sea, porque bajó el nivel de gente que jugaba, ¿vale? Pero eran todos los días el Discord, igual había 30 o 40 tickets, tío. Que me dedicaba yo todas las noches a ver cuáles había que cerrar y cuáles no. Porque me gusta revisar las cosas y... Y por la noche era revisar todos los tickets y ver que todo estuviera bien, que todo el mundo estuviera contento, los que siguen jugando. Hay personas que no nos dieron la oportunidad de mejorar la serie y se fueron directamente. Yo he hecho lo mejor que he podido la serie y me quedo con la gente que la ha disfrutado, con vosotros que lo habéis disfrutado. Y sin más, para la próxima nos veremos más, nos veremos, nos veremos más ya, más, ¿cómo te digo? Más focus en el trabajo que hagamos, ¿vale? Y la gente yo creo que lo disfrutará mucho más, ¿vale? Así que voy a poner un tuit. Y la gente yo creo que lo disfrutará mucho más, ¿vale? Y la gente yo creo que lo disfrutará mucho más, ¿vale? Y la gente yo creo que lo disfrutará mucho más, ¿vale? Vale, ya está Creo que ya nos damos una idea De quiénes estarán en la segunda parte Y saber qué puede suceder más cosas Como lo que vimos aquí ahora en Red Dead Redemption 2 Me da mucho hype A ver, yo os puedo decir Para la siguiente serie que voy a hacer Ya lo sabéis todos Va a ser una serie de Red Dead Redemption 2 Os puedo decir nombres al azar Con los que contaría de manera ciega ¿Vale? Ocho, por ejemplo, sería uno Y Mantado sería otro Lastraper y Kimilua a la próxima serie que haga Están invitadísimos Aarón de Arroz y Desgracias está invitadísimo Paul, Noni, no sé Un montón de gente, chicos Un montón de gente va a estar invitada en la próxima serie De los que habéis visto en esta La gran mayoría Esquimalito, Rivers, Zane Sí, 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 sí Pugidos va a estar Vamos, Pugidos lo tengo apuntado ya en la lista VIP Para entrar en el próximo proyecto ¿Vale? Suzy también Pose también Carola, Ricoy Agustabel Wasabi, Pampos Todos los de mi grupo, obviamente Pero Ya te digo Todos Los arqueanos Bueno, obviamente lista VIP O sea Toda esa gente Que los habéis visto en tus últimos días Dándole caña y caña y caña a la serie Van a estar 100% invitados Luego ya es decisión de ellos Y ellas que acepten o no Pero yo os digo yo Que Eso todos Obviamente se valora, amigos ¿Cómo no se va a valorar? ¿Cómo no se va a valorar todo eso? Si es que Es sentido común El hecho de que hagas una serie Coño Pues obviamente Vas a valorar a la gente que entra Y a la que no entra ¿Sabes? Woodcat va a estar Vamos Invitadísimo Fili's y Aldo también Amablitz Es que Mucha gente, amigos Mucha gente Aldo, obviamente que sí Ahora a buscar en qué entretenerme mientras trabajo Jaja Muy entretenida y bien hecha Felicidades a todos los involucrados Especialmente a ti Y ahora a descansar A partir de mañana Huipe De Rust Con un equipazo Pero ya os digo Que la gente Las personas Los streamers Que han demostrado compromiso Pues es que tienen prioridad En las cosas que yo haga, tío Pero es que es algo lógico Y normal, coño Eso se valora en todas las series Todo el mundo lo valora Coño Si no Si no ¿Por qué Entras en Tortilla 1 Y luego vuelves a entrar en Tortilla 2? Por ejemplo ¿Por qué he sido invitado? Coño Pues porque Fui comprometido Con la serie ¿Por qué entré en Desafío 2? Pues porque en la 1 Fui comprometido Son cosas así Que no tienen más Auron Auron obviamente está invitado Ya sabéis que en esta edición No participó por la circunstancia Pero obviamente que AuronPlay Está invitado también, amigos Es mi amigo ¿Cómo no lo voy a invitar? Por favor Gracias por confiar en mí Para Proyecto 176 Estuve todos los días Ahora tengo un vacío existencial Cara triste Muchas gracias, Stefi Te quiero mucho Muchas, muchas gracias De verdad A vosotros A todos los mods Que decidisteis Echarme un cable A Vergo A Manco A Fresky A Hook A Jules A Negri Todos los que habéis echado Un cable para que esto Se hiciera realidad Estoy eternamente agradecido Mark, Chris, Ale Todos mis mods Que entraron Y todo el mundo O sea Ya os lo digo yo RiverGG está invitada Que ya os estoy diciendo Que sí, amigos Que no digáis nombres al azar Porque toda la gente Estoy diciendo Que todo el mundo Que ha sido comprometido De principio a fin Con la serie Va a estar No pongáis nombres Todo el que haya sido comprometido Va a ser invitado Luego ya es cuestión De ellos Que acepten o no De aquí a seis meses Pueden pasar muchas cosas Amigos De aquí a seis meses Pueden pasar muchas cosas Muchas gracias Mary Pelusilla Cocho, el prota de la serie No sé, a ver Yo Espero que la gente Se la haya gozado Tío Entonces bueno Veremos a ver qué onda Amigos míos Muchas gracias Noemi Pérez Mayor Por ese pedazo de Prime Thank you, thank you Grande Tami Estoy emocionada Por ver el final Cara sonriente No sé Yo me la he gozado Amigos Me la he gozado La verdad Me la he gozado Y espero que la gente Se lo haya pasado bien Y me hace ilusión Haberle dado oportunidades A streamers pequeñitos Y que se lo hayan pasado Súper bien Tío Que se lo hayan pasado Súper bien Pues yo agradecido La verdad Agradecido Pero es que la gente agradecida Se ve de lejos La gente agradecida Se ve muy de lejos No tiene más Hay mucha gente Mucha gente Que habla de O sea por ejemplo Cuando tú Cuando a ti te invitan a algo Y eres una persona Agradecida y respetuosa Si eres agradecido Y respetuoso Normalmente el hater promedio Te va a llamar Come pollas O come culos O lo que quieras Y si no lo eres Te va a llamar desagradecido Vale Entonces No hay Nadie Ni nadie Come un culo Ni nadie Hace nada El hecho cual es Que hay gente Agradecida Y gente no agradecida Punto Es así No me cansaré jamás Agradecerte por la oportunidad La confianza que me has dado Desde que estoy en la modelación Te quiero Dani Álvaro Amigo Te quiero mucho Entonces Hubo muchos descubrimientos buenos Para la gente de las comunidades Coño Unos les gustó este streamer Otros descubrieron a este Kimilu tenía 5 viewers Y ahora termina todos los streamers Con ciento y pico ¿Sabes? Pero bueno Nia Muchas muchas gracias Guapísima por esa raid Bienvenidos a todos los que Venís de parte de Nia Muchas muchas gracias Nia Espero que te lo hayas pasado bien En la serie Nia Y Y que la hayas disfrutado Y espero contar contigo Para la edición De Red Dead Redemption Que probablemente Se haga a finales de este año No será en 2024 Probablemente intentaré Que se haga a finales de este año Para tener contenido guapo Ahí en En noviembre-diciembre Podría ser Sí Noviembre-diciembre puede ser una buena fecha Así que espero que lo hayas disfrutado Vosotros imaginaros estar En plena serie En la época de Navidad Mucha gente está de vacaciones Pero otra mucha está en su casa Y que haya contenido De Este tipo Pero en Red Dead Con todo el mapa nevado Loco Imagínate Tú en casa Viendo un streaming de De Nia Un streaming mío Por el salvaje oeste Todo nevadito Con un chocolatito caliente Y Bueno, bueno, bueno Increíble Ahí sí sería genial Para ¿Cómo? Ahí sí sería genial Para los que las pasamos Solín, solitos Por eso Esos amigos Lo pasaron Yo creo que casi El 90% De la gente Que aguantó hasta el final Bueno, no El 100% De la gente Que aguantó hasta el final Se lo pasó bien Que aguantó hasta el final Que aguantó hasta el final